Gracias por ver el video. los niños pasaban de los niños, el otro niño puso giro. Porque está trabajando con los niños. Los niños puso a las 6. Deberíamos que los niños de los niños se верхentan las 5. él no puede hacer nada. Cuando se despegue a la paz, cuando se despegue a la mujer, cuando se despegue a la mujer, no puede hacer nada. ¡Gracias! 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 ¿Qué tienes que ver con todo esto? ¿Qué hicimos? ¿Que fui yo quien mandó las mutaciones? ¡Una posibilidad! ¿Quién eres? Yo me llamo Charlie. Ustedes ya se conocen, ¿verdad? Yo soy Adela. Él es... Jaime. Y nos trabajamos juntos años. Soy periodista. ¡Oh! Periodista. Faraando el entretenimiento. Nunca he podido llegar a más. Pronto seré la doctora al jefe de Política Nacional. No solo me dedico a los chismes. No creas nada de lo que te digan. ¿Por qué no? Ya te lo dije, periodista. ¿Por qué estás aquí? ¿Y usted? Yo pregunté antes. ¿Quién era? La familia está pasando unos problemas y el señor Owen ofreció una manera de resolverlos. ¿Y tú te has creído el cuento? ¿Escuchó eso? ¿A qué se dedica tu padre? Es empresario. Me asusta que le interesa. Además, todavía no me responde por qué está aquí. Negocios. Y relájate. Estamos conversando. Es lo que se supone hacer la gente cuando se encuentre en un viaje. ¿No? Además, el señor Owen sabe todo sobre nosotros. ¿Para qué te citó el señor Owen? O quien quiera que esté detrás de todo esto. No nos ha hablado de eso antes. Pues no, no vamos a hablar. Tenemos que encontrar la manera de salir de aquí. ¿Para qué te citó? Para ver mi información sobre un caso. ¿Y a ti? Ya te dije, negocio. ¿Qué tipo de negocios? ¿Qué tipo de información? Información sobre el caso de corrupción en el que estoy trabajando. Del ministro. No me mires así. ¿Y a ti? ¿Para qué te citaba? Negocios. Un trato. ¿Qué tipo de trato? Un trato es rechazable. ¿Y a ti? ¿Cómo te convenció? No necesité que me convenciese. Descubrir historias es lo mío. Ya. ¿Y de qué es esta? Información sobre el caso de corrupción en el que estoy trabajando. ¿Cuál? ¿El del ministro? ¿Eres capaz de todo con tal de conseguir ese puesto, ah? Incluso ponerte en peligro. Como tú, ¿no? Además, soy periodista. Me pongo en peligro todo el tiempo. No, 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 no. ¿Qué es esto? No, no. No, no. No, no. No hay día que no ha salido en la prensa, ¿ah? Imagina por qué decirme esas cosas. A mí ni me interesa. Debe ser complicado cuando te acusan de algo y... tienes un miembro de la familia, ¿ah? ¿Qué haces? Es su hijo. ¿Cómo lo sabes? Le conozco por el blog de su día a día. Ya sabes, fiestas en barcos, contras en Louis Vuitton, sesiones con políticos, sesiones de lujos, jet privado, ese tipo de cosas. Nos ha venido de perlas para hilar datos. Deberías tener cuidado con lo que subes a las redes, ah. Sobre todo si tu padre ejerce un puesto público. Parece que es la misma chacana de antes. Creo que estamos dando vueltas en círculo. Sus espíritus, estimados viajeros, están ligados por la muerte de un hombre. ¿Qué pasa? 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 Hemos destrozado la carrera de un hombre. Un hombre corrupto. Muchas de las noticias eran falsas. Y lo sabías. Utilizamos a su hijo. Su hijo es un inconsciente. ¿A quién se le ocurre subir toda esa información a las redes? ¿Qué utilizaste? ¿Sabías que lo haría? No había otra manera. No había forma de controlarlo. Un chico es un ingenuo. ¿Y si le ofreciésemos algo de dinero? No es dinero lo que quiere. Ya lo intenté. Estamos dando vueltas. y me manda a sinapis mal a cliente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué lo sigue? ¡Señor! ¡Maldita sea! ¡Le estamos hablando! Todo se abre la puerta. ¡Ey! ¡Señor! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Saber si existe. He olvidado tu nombre. Tampoco recuerdo el mío. Debemos tener nombres. Somos personas. En algún lugar tenemos una vida. Si perdemos la memoria, no sabremos quién somos. ¿Me haces de espejo? ¿Cómo quieres que te haga el espejo? Mirándome. Para reflejar en tus pupilas. Debo estar horrible. No lo estás. Siempre me he visto tan pequeñita en tus ojos. ¡Es un trabajo en tu violencia! Y no... ¡Se acción a la casa de mi Toolboy! También podría haber sido más cuidadosa. ¿Defundir información privada y robada de manera sutil? Sí, quizá. Pero tú eres el que me pasa la información. ¿De quién es la responsabilidad? ¿Del que vende armas o de quien las utiliza? ¡En eso vamos a la par! Si no se avaniasen las armas, no se utilizarían. Yo solo hago mi trabajo. Me imagino que estás aquí como nosotros, pero el señor aún, ¿no? ¿Lo conoce? ¿Usted lo conoce? Yo no sé nada de él. ¿Qué te decía la carta? Me envió a los boletos de avión, el pasaje de helicóptero, fotos de la reserva. No te habrás creído a nada de eso, ¿verdad? ¿Por qué no iba a serlo? Todo se vea tan normal, tan confiable. Pero ahora que lo dice, sí. Todo parece una película de intriga, no sé. Y lo es. ¿Qué ha sido eso? Apenas lo vi, tal vez. Soy flaco, perro puerto blanco. No soporto este calor. Estoy mareado. Intenta descansar un poco, pero a mí. Veo todo blanco. Cierra mis ojos. Me pica. Solo este calor asfixiante, la imagen de ese chico. Que viene, que se me va. No sé si lo estoy soñando. Si es adentro o afuera. Te utilizaste. Pero tener que cargar con eso siempre. Solo le di la imagen manipulada. Él empezó a decir cosas, a dar datos que nunca debía haber. ¡Ah! ¡Mierda! Si no habrá dio los datos que no debió haber dado. Si no hubiera sido yo, hubiera sido quien quiera. El chico es un ingenuo. Solo le tiré el anzuelo. Repulsivo. Somos. Fuiste muy rápida difundiendo la información. ¡No! Causa y Kamal, Kuchachiskatukushkamikanki. Abriamos informativos dando más detalles de la noticia del día. Tras el escándalo de corrupción en que se ha visto involucrado, el cuerpo de Ministro de Fomento ha sido encontrado esta mañana en la hacienda familiar. Todo parece indicar que se trata de un suicidio. ¿De qué se trata todo esto? ¡Ah! ¡Se quieren joder! ¡Me quiere joder la vida! ¡Hey! ¡Hey, señor! ¡Señor, dé la vuelta! ¡Señor! ¡Chucha! Tendrás que explicarle todo eso a él ahora. Yo no pienso hacerlo. No pienso salvarte una vez más. Tengo que salir de aquí. Es como si te estuviese martillando la cabeza. Cada vez es peor. ¿No tienes miedo? ¿Miedo? ¿De qué? De quedarnos aquí. Atrapados para siempre. Tuve miedo antes. Ahora ya no. Quise hacer una oportunidad para poner en orden nuestra vida. Hemos hecho daño a demasiadas personas. ¿Pero por qué nosotros? No hemos sido los únicos. Porque hacerlo no nos genera ningún problema de conciencia. El señor Owen es un personaje de ficción. ¿Te suena? Diez desconocidos son reunidos en una mansión por un tal señor Owen. Tras su primera cena y sin haber conocido aún a su anfitrión. Los diez desconocidos son acusados de haber cometido un crimen. Uno a uno serán asesinados sin motivo aparente. ¿Qué está intentando hacer? ¿Asustarme? No. Claro que no. Solo intento resolver el acertijo. ¿Qué acertijo? La relación que puede existir entre nosotros. ¿Tiene que haber alguna relación entre nosotros tres? Tú no sabes quién soy. Pero yo sí sé quién eres tú. Conozco a tu padre. Le ha pasado algo terrible. Debes saberlo. Nosotros... Se nos fue de las manos. Y te juro que yo no quise llegar tan lejos. ¿Qué insinúa? ¿Qué me está diciendo? Yo soy la periodista que comenzó a difundir la foto de tu padre con la modelo. Una foto manipulada. Había intereses políticos. ¿Fue usted? ¿Fue usted? ¿Tiene idea de lo que hicieron? ¿Qué? Destruyeron a mi familia. Destruyeron la carrera política de mi papá. Y lo lamento, muchachos. Pero las cosas funcionan así. Imagino que por eso estamos aquí. Para entender. Tú solo fuiste una víctima. Fue usted muy ingenuo. Te puedo salvar. Vete. ¡Vete. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!